Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Capturan a peligroso pandillero por tráfico de drogas en San Martín. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron en las últimas horas a un peligroso miembro de una pandilla que operaba en el municipio de San Martín, al oriente del departamento de San Salvador. El detenido identificado como William Armando Alvarado alias El Macuto se disponía a distribuir varias porciones de droga que resultaron ser marihuana. En las próximas horas será entregado a las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar el proceso judicial por el delito de tenencia de drogas con fines de tráfico. Entonces este hombre ya no va a poder hacer lo que quería hacer porque ya lo agarró la policía. Todo eso que decomisan lo ocupan como prueba y lo tiran a la basura. No sé por qué están agarrando a tantos de esos hombres con sus porciones. Al parecer El Salvador está lleno de estos sujetos. El presidente Nayib Bukele y la policía de El Salvador quieren meterlos a las cárceles porque el gobierno de El Salvador está agarrando a todos estos pandilleros. Voy a pasar a otra noticia. Pandillero muerto tras enfrentamiento contra elementos de la FAES en Aguachapán. Elementos de la Fuerza Armada y miembros de una estructura criminal se enfrentaron a tiros este lunes. En el sector conocido como Calle Vieja en el Cantón Santa Rita. Del municipio de Atiquizaya en el departamento de Aguachapán. Cerca del mediodía de este lunes cuando patrullaban en la zona soldados fueron atacados. Por tres miembros de la pandilla 18 que ahí operaban y al repeler el ataque. Se generó un intercambio de disparos dejando como resultado a un pandillero fallecido. Autoridades policiales que inspeccionaron la escena determinaron que en el lugar encontraron un arma. De fuego calibre 9 milímetros mientras que otros dos sujetos involucrados se dieron a la fuga. El fallecido no fue identificado pero detallaron que era un conocido dentro de la estructura criminal por el alias Plan B. El personal militar resultó ileso. Como pueden ver amigos y amigas los enfrentamientos no han parado aquí en El Salvador. Policías y soldados se siguen enfrentando a los pandilleros. Al final de todo la Policía Nacional Civil de El Salvador y la FAES terminan ganando y los pandilleros salen corriendo. A veces capturan a algunos pero los demás se esconden en los montes. El presidente Nayib Bukele debería de poner leyes más severas aquí en El Salvador. Para que estos pandilleros no se atrevan a hacer lo que hacen. Gracias amigos por ver mi noticia por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.